Acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Esta es la definición de historia. Erróneamente y muchas veces por miedo al ridículo, pensamos que las historias dignas de contar son aquellas que están en los libros oficiales o que tienen al menos un sentido supuestamente lógico para hacerlo. Pero, ¿y si lo que percibimos como real no lo es? ¿Y si nuestros cinco sentidos han estado sometidos a una conciencia colectiva que nos impide obtener el máximo potencial de esta existencia? Quédate hasta el final, porque el día de hoy veremos cómo la sabiduría egoísta nos puede estar privando de cosas maravillosas que podemos tener en la palma de la mano. Yo soy Fernando Magaña y esto es Pachita, la chamana, en México, la historia que no te cuentan. Desde el comienzo la humanidad ha intentado sobrevivir a cualquier costo, primero levantándonos con el único fin de no ser comidos por otro depredador, de buscar comida y hacer crecer a la población. Con el paso del tiempo, la humanidad escaló hasta llegar a lo más alto de la cadena. Entonces construimos reinos, imperios, que luego se hicieron ciudades. Vivimos más tiempo, pero eso no significa que todo sea bueno. Conforme pasa el tiempo y dejamos la tecnología a utilizarnos en lugar de ser al contrario, nos enfermamos más, nos preocupamos más, perdemos el tiempo y dejamos que unos cuantos lo utilicen para vendernos ese tiempo en forma de lo que sea. En el campo está la solución, en el campo está la vida, pero irónicamente, cada vez lo devoramos más. Ahí siguen estando, batallando contra el olvido, los y las chamanes. Ellos ven lo que no vemos, han aprendido a atender los males del cuerpo y el espíritu. Sus vidas son puentes a algo que está del otro lado o tal vez aquí mismo, escondido por nosotros mismos. Hombre o mujer que tienen el poder de comunicar con los dioses o curar enfermedades usando sus poderes mágicos, hierbas y productos naturales. Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Fue abandonada por sus padres desde muy pequeña y criada por un hombre afrodescendiente quien le enseñaría a observar las estrellas y a sanar. Años más tarde y con el estallido de la revolución, se enlistó en las filas del mismísimo Francisco Villa. Aunque por las condiciones de pobreza, también tuvo que desempeñarse como cabaretera, vendedora de boletos de lotería y cantante en transportes públicos. Jacobo Grimberg afirma que todas estas experiencias habían forjado un carácter sabio en Pachita, pues a muy corta edad se había enfrentado ya con la cruda realidad trascendiendo al mundo de las ilusiones. Debido a esta profundidad espiritual, Pachita habría conseguido la capacidad de obrar por tentos, lo que la convertiría en la chamana más poderosa de México. No fue sino hasta los años 70 que la fama de Pachita comenzó a consolidarse en la Ciudad de México, pues la poderosa chamana se dedicó a atender a todo tipo de pacientes sin importar su clase social en la ahora llamada Casa de las Brujas, ubicada en la colonia Roma. Ahí, Bárbara Guerrero, realizaba cirugías misteriosas que consistían en abrir a sus pacientes con un cuchillo de cocina para extraer órganos dañados y colocar uno nuevo materializado a través de un portento. Posteriormente, por increíble que parezca, Pachita cerraba la herida utilizando únicamente sus manos y sin dejar ningún tipo de cicatriz. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos y órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Menciona Greenberg en su libro Pachita. Hay que decir que Pachita daba todo el crédito de sus poderes curativos al último Tlatoani Mexica. Sí, estamos hablando del mismísimo Cuauhtémoc. Mencionando que era él quien a través de su cuerpo obraba dichos portentos. De acuerdo con Pachita, Cuauhtémoc fue el último capaz de hacer este tipo de curaciones. Por ello, requería de un cuerpo para seguir ayudando a la gente. Ella se introducía en un trance transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que he hecho mención. Era el cumpleaños de Cuauhtémoc y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y saturado de incienso. Pachita se sentó en el centro del cuarto, respiró profundamente y unos minutos más tarde, el saludo de Cuauhtémoc nos introdujo a un mundo mágico. En un mensaje magnífico, el hermano nos comunicó sus deseos y su amor, relató Greenberg. Lo impresionante venía al concluir la cirugía, pues una vez cerrando la herida, enjuagaba con un poco de alcohol y colocaba vendas para luego de un par de horas enviar a sus pacientes a casa, donde tendrían que mantenerse en reposo durante tres días. A todos les indicaba que tomaran ciertos jarabes e infusiones y de seguir el tratamiento al pie de la letra. Al cuarto día, sus pacientes ya podían realizar sus actividades cotidianas. Había gran parte de personas que se mantenían escépticas a su trabajo, mencionando que los supuestos órganos eran de animales o bien que se los proporcionaba un médico. Esto último muy poco probable, debido a que las acusaciones y las investigaciones sobre tráfico de órganos, tarde o temprano la habrían llevado a la cárcel. Y si hubo tales investigaciones, que seguro que sí, es claro que Pachita no incurría en este delito. Su fama fue tan grande que se corrió por todo el continente americano e incluso por el continente europeo. Llegando a oídos del ex sacerdote católico y ex miembro de la compañía de Jesús, Salvador Frexedo, quien relata. Pachita se quedó un momento pensativa, y repentinamente levantó el brazo con la mano extendida diciendo al mismo tiempo, pues en el nombre de Dios. Todavía hoy, cuando recuerdo la escena después de tantos años, me invade una cierta emoción. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder, cuando, repentinamente, vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró. Sencillamente lo tiró en el gran hueco que le había abierto al enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo. Yo sentí el clac de la carne al caer en su hueco. Inmediatamente después se cruzó de brazos, que era la señal de que había terminado con un paciente. Y dijo una vez más la consabida palabra. Otro. Sobre los portentos de los chamanes, Jacobo Grimberg pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. Después de las intervenciones, los métodos que Pachita recetaba para curarse dependían de la cosmovisión del paciente. A los católicos por ejemplo le recomendaba usar rezos, a los nativos hierbas, a los extranjeros medicinas. A algunos les recomendaba conectarse con la madre tierra y si tú tenías un rito o un tratamiento en mente, te permitía seguirlo. Simplemente eran estos placebos para ayudar en la sanación del paciente. Pachita murió un 29 de abril de 1979 en la Ciudad de México, dejando en el aire la interrogante de si sus métodos eran reales o simples patrañas. ¿Quién puede saberlo? Pero lo que sí, es que somos probablemente la generación o las generaciones más egoístas pensando en que hoy, en este siglo XXI, todo lo sabemos o sabemos más que en otras épocas, cuando tal vez, en un futuro, nos llevemos la gran sorpresa de que nuestras grandes civilizaciones de antaño, a la que algunos llaman bárbaros, ya estaban mucho muy adelante de nosotros. Hasta aquí el video, amigas, amigos. La historia, que es parte de ella, yo digo, yo digo que lo es todo. Hasta la próxima.